Música Amigos visitantes, us feu saber que el Pla de la Seu, alabana de la Catalan, no heu fet cada dia alabana de la Fira. De dos quarts de matí fins a dos quarts de deu de la nit i de dilluns a divendres, donja del matí fins a dos quarts de nou del vespre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!